Yo creo que en nuestro caso todavía no tenemos con precisión y no quisiéramos que se tomara como estas gentes que queremos descauticar trabajos realizados. En cuanto tengamos un dato contundente, por supuesto que lo vamos a dar a conocer y nuestro deseo más grande es que se le encargar a estas gentes. No hay razón, insisto, si se hubiera dado un solo evento, no reconocen. Y si dicen que va a pasar eso, es porque de alguna manera tienen el dato de fuente directa. Y al 066 se les tiene que informar quién tuvo esa solicitud de apoyo. Y tienen que dar información precisa de a quién entrevistaron y qué es lo que pasó. Entonces vamos a estar muy alertas, pero insisto, yo hago una respetuosa invitación y responsable, también, José Fray, yo, responsable de la invitación a los padres de familia para que se conozcan por la humanidad. Respecto a los bloqueos de las avenidas. Y ojalá la ciudadana pueda identificar a todas esas personas porque están actuando hasta que tenemos información de manera política, abonando a estas cuestiones para tener un edificio propio. Bueno, retirarlos cuando quieran. No, vamos a actuar, vamos a actuar, vamos a actuar, porque no hay ninguna razón para que por sus aspiraciones estén dañando de esa manera a los padres de familia, a los niños y a terceras personas que no tienen nada que ver con eso y transitan por eso. Muchísimas gracias.